Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Después de escuchar a Bildu y al señor Sánchez ayer en el Senado, le pido al Gobierno que muestre más empatía con las víctimas de ETA que con sus verdugos, que les debería dar vergüenza. Y, mire, somos los únicos que en esta sesión de control vamos a preguntar al Gobierno por la preocupación que quita literalmente el sueño a los padres de este país en estos días, que es la vuelta al colegio. Señora ministra, ¿cree usted que su Gobierno está garantizando que la vuelta al cole se produce en toda España con unos criterios claros y coordinados? Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Absolutamente, señora Arrimadas, absolutamente. Es más, le voy a decir, hemos mantenido hasta 20 reuniones con todos los consejeros. Creo que usted tiene uno, precisamente, que pertenece a su fuerza política, el consejero de Andalucía. Dígame con quién ha acordado todas las medidas educativas su consejero de Andalucía, más que con este ministerio, con esta ministra. ¿Con quién ha hablado su consejero de Andalucía repetidamente a lo largo de estos meses? ¿Con quién ha tomado, con quién ha asumido los 14 puntos que, desde luego, van dirigidos a ordenar toda la actividad educativa el 11 de junio su consejero de Andalucía? ¿Con quién ha asumido el protocolo higiénico-sanitario el 22 de junio, que además se ajusta el 27 de agosto? Se ajusta por las consecuencias y por la evolución de la pandemia de agosto. Señora Arrimadas, nos ha preocupado la salud, en primer lugar, la salud de todas las personas que configuran la comunidad educativa, empezando por los alumnos, por los docentes y por todos los equipos que configuran, como le digo, toda la estructura de los centros educativos. Pero, además de la salud, que es condición necesaria, pero no suficiente para seguir abordando el ciclo educativo, nos ha importado la igualdad de oportunidades. Y para la igualdad de oportunidades hemos trabajado, y hemos trabajado mucho con los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas. Y todos hemos respaldado las mismas medidas, medidas que van dirigidas, precisamente, a garantizar esa igualdad de oportunidades para aquellas personas que, bien, tienen una extracción, un origen socioeconómico, sociocultural desfavorable. O bien son de origen migrante, o tienen una disfuncionalidad o una discapacidad, o son distintas en talento. Para todos ellos, hemos elaborado 14 medidas, en el corazón de las cuales, precisamente, está el tratamiento de la vulnerabilidad, el tratamiento de la igualdad, de la equidad, la igualdad de oportunidades, porque esta es, precisamente, uno de los elementos sustentantes de la calidad del sistema educativo. Señora Rimadas García. El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes, a la vuelta al cole, aún no han llegado. Mire, nosotros, el 13 de abril, ya registramos una propuesta en el Congreso pidiéndoles que fueran preparando la vuelta al cole presencial, porque no me dirá, señora ministra, que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. Pero ustedes, el 27 de agosto, se reunieron para definir medidas de la vuelta al cole, medidas que se resumen, básicamente, en esto. Como usted comprenderá, con esto quedan muchísimas incógnitas en el aire. La principal, para garantizar la igualdad de oportunidades, sí. ¿Qué va a pasar con los padres cuyos niños tengan que quedarse en casa haciendo cuarentena, incluso si no tienen un positivo por COVID? Escuchamos anuncios y contradicciones de su Gobierno. Y yo le digo, no improvisen, que esto es muy importante para las familias y están ya cansadas de ver sus improvisaciones. El segundo, ¿dónde están aquí las medidas específicas para la educación especial? Esa de la que ustedes siempre se olvidan cuando no la atacan. Y, por ejemplo, esperemos que no, esperemos que no. Pero ¿tienen ustedes un plan B por si los colegios se tienen que volver a cerrar durante semanas o meses o vamos otra vez a improvisar? Mire, usted, previsiblemente, le echa la responsabilidad a las comunidades autónomas. Pero yo le digo, en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, las familias tienen una total incertidumbre. No deriven su responsabilidad. Ustedes también tienen competencias en educación. Bien que las usan luego, en plena pandemia, para impulsar su enésima contrarreforma ideológica educativa. Yo le reconozco, señora ministra, que preparar la vuelta al cole en plena pandemia no es fácil. Todos asumimos, los padres, que el riesgo cero no existe. Pero lo que no es tolerable es la improvisación y la incertidumbre absoluta. Esto debería haber sido una prioridad para el Gobierno, porque necesitamos una estrategia nacional de vuelta al cole y no 17. Y ustedes son los únicos responsables y no lo han hecho. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, señora Arrimada. Siento decirle que tiene usted una reflexión muy poco madura acerca del funcionamiento del sistema autonómico. Muy poco madura. ¿Está usted acaso acusando a su consejero de Andalucía de no haber previsto las medidas? Porque desde junio tenían absolutamente… Muchas gracias, señora ministra. Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta del diputado don Agustín Almodóvar, Barcelona.